Hola, soy Claudia Aller y trabajo en el Yokey Plaza como gerente de marketing. Me parece importantísimo, en realidad me parece vital, no solo para un ejecutivo, sino para cualquier profesional mantenerse capacitado, porque el mundo evoluciona tan rápido que lo que fue tendencia el día de ayer no lo es hoy y no lo va a ser mañana. Algo que recojo mucho del programa es mi acercamiento hacia las tendencias. Siempre he sido una persona que me ha gustado mirar hacia afuera, pero ahora he podido tener un panorama muchísimo más amplio de lo que está sucediendo en el mundo en distintas industrias, no solamente en la mía, que son centros comerciales, y aparte también poder tener acceso a, por ejemplo, indicadores o a procesos omnicanales de procesos logísticos que no gestiono directamente, pero que sí me dan una visión mucho más amplia del negocio. Para mí ha sido importantísimo el tener profesores que son unos tigres en sus industrias y que vienen de las marcas más reconocidas en el mundo, como Zara, como Unkea, como las cadenas logísticas más importantes, y en realidad ver su aporte desde la práctica, no solamente desde la teoría. Eso ha sido para mí lo más enriquecedor. A todos los nuevos alumnos que están por iniciar este programa, les diría que están en el programa correcto, que van a aprender muchísimo, que van a tener información de primera mano de profesionales muy capaces, y también este programa selecciona a personas de distintos países, como alumnos, que aportan muchísimo a las clases, que vienen de distintas industrias, de distintas realidades, y eso suma muchísimo. Así que yo, como pionera del programa, se los recomiendo, pero a 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!